Ha cumplido con su deber. Santiago Abascal, el presidente de Vox, no ha tenido pelos en la lengua para decir las cosas como son, y ha señalado directamente al rey a que haga algo, que actúe, y ha dejado bien claro que Pedro Sánchez es un golpista, un delincuente y que quiere romper España a toda costa. Santiago Abascal, tras su reunión con su majestad, ha hecho lo que tenía que hacer, Y ahora, la pelota está en el tejado de su majestad Felipe VI. Gracias por su atención. He trasladado a su majestad el rey, una vez más, nuestra lealtad a la corona como símbolo de la unidad y de la permanencia de España. Hemos trasladado también a su majestad el rey nuestro no rotundo a la investidura de Pedro Sánchez en cualquiera de las circunstancias. Asimismo, hemos trasladado a su majestad el rey nuestra preocupación por el precio colectivo que supondría una nueva investidura de Pedro Sánchez. Ni la autodeterminación es posible. Se utilice el eufemismo que se quiera, bien referéndum vinculante, referéndum consultivo, consulta o como quieran llamarlo, porque afecta de manera directa al fundamento irreformable de la Constitución que es la unidad nacional y porque es una agresión al sujeto soberano que es el pueblo español. Ni, por supuesto, la amnistía de los peores delitos es posible tampoco, porque constituye una agresión al pueblo que asume multas, que asume impuestos, que asume que respeta leyes y que asume condenas cuando comete delitos, porque deja sin defensas al Estado de Derecho y, por lo tanto, a la sociedad española, porque deslegitima 40 años de democracia constitucional y porque, además, deslegitima a la corona y, muy especialmente, la actuación de la corona y de su majestad el rey durante el golpe de Estado separatista de 2017 en Cataluña y porque, además, legitima a los delincuentes golpistas que quisieron romper la unidad nacional y que dañaron gravísimamente la convivencia y la prosperidad, tanto de Cataluña como del resto de España. Y, además, porque la amnistía, no nos cabe ninguna duda, es un paso más en el cambio de régimen que algunos pretenden. Venimos alertando desde hace mucho tiempo, y ustedes nos lo han escuchado decir con insistencia y creemos que el tiempo nos da la razón, que el golpe de Estado de 2017, perpetrado desde la Generalidad de Cataluña, pretende trasladarse ahora al Palacio de la Moncloa, travestido en esta ocasión con ropajes de legalidad, una vez que los socialistas han perpetrado en gran medida el asalto del Tribunal Constitucional. La verdad que nadie puede negar, ni siquiera a Pedro Sánchez, es que un político, amnistiando a otro político a cambio de sus votos para mantenerse en el poder, comete un acto de corrupción inigualable. Se elimine esto del diario de sesiones o se mantenga. Es verdad que cabe la posibilidad, y nosotros no la descartamos, de que los golpistas, tanto Puigdemont como los separatistas de distinto pelaje, finalmente decidan que prefieren una repetición electoral y que entonces Pedro Sánchez nos diga que es porque él no ha cedido y de nuevo quiera acudir a unas elecciones, en esta ocasión disfrazado de patriota, pero por suerte cada vez más españoles conocen la actuación del presidente del Gobierno y su catadura. En cualquier caso, y en esta situación de gravísima crisis institucional, queremos lanzar un mensaje muy claro a los ciudadanos españoles. En primer lugar, un mensaje de alerta, porque los enemigos de la convivencia, los enemigos de España y del orden constitucional están a las puertas para poder tomar las instituciones centrales del Estado. En segundo lugar, un mensaje de movilización y por eso animamos a todos los españoles a acudir de manera masiva este domingo a Barcelona y que se produzca allí una gran movilización en defensa tanto de la unidad nacional como de la Constitución, del Estado de Derecho y de la igualdad de los españoles, que es lo que se va a poner en tela de juicio con la negociación que a partir de ahora parece que pretende poner en marcha Pedro Sánchez. Y en tercer lugar, un mensaje claro de compromiso de Vox en favor de una movilización permanente que desde luego nosotros estamos dispuestos a encabezar y a convocar cuando sea necesario en defensa, por otra parte, de la única alternativa posible que aún no se ha aprobado para combatir al separatismo en España y por la cual se nos ha estigmatizado de manera permanente, que no es otra que la ilegalización de los partidos separatistas que siguen siendo tolerados a pesar de que intentan atacar por todas las vías el fundamento mismo de la Constitución. Y sin Constitución, sin unidad nacional, lógicamente no hay ni democracia, ni hay ley, ni hay orden, ni hay convivencia. Y por otra parte, queremos que los españoles sepan que nosotros estamos dispuestos a pelear en los tribunales, a pelear en las instituciones y a pelear en las calles. Y lo vamos a hacer con todas las consecuencias. Como saben, suelo contestar a sus preguntas, pero es verdad que las conversaciones con el Rey son de una naturaleza distinta a otras conversaciones, exigen discreción y yo no voy a andar contestando sobre ello, como han hecho otros portavoces, porque además he dicho exactamente todo lo que quería decir y no he dicho lo que quería decir. Gracias. 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 Gracias.